hola 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 buenas noches como están esperando que bien yo animado a hacer este vídeo como hace tiempo no cuelgo vídeos es interesante siempre estar en contacto con con quienes han inscrito suscritos a mi canal en youtube esto quisiera contarles sobre esta amistad de salud yo vengo desde hace un año casi un año cinco meses adoleciendo de fuertes dolores en la zona de las nardas de la cadera es según el diagnóstico médico es un es un problema neuropático que coincidencia en las extremidades inferiores que afecta el nervio asiático entonces yo no puedo en el momento ha recaído desde hace un poco un mes más o menos estoy en cama permanentemente no puedo caminar sin dolor y si me pongo de pie caigo entonces estoy en tratamiento con pastillas y en cualquier momento me van a mis hermanos me van a llevar al centro médico para que me saquen una resonancia magnética entonces contarles que en ese en estos días en estos 10 semanas que estoy así inhabilitado sin poder trabajar estoy tratando de solicitar ayuda a mis conocidos a veces respondo ayuda económica porque la verdad estoy ya sin ingresos no no se puede sostener esto ni siquiera los servicios básicos de telefonía internet entonces esto he recibido poca ayuda ya muchas personas han ido alguna vez y ya no pueden más entonces bueno eso es parte del problema que se suscitó entonces todos estos tiempos pasados después de antes de diciembre he estado teniendo turnos de en vigilancia lo cual me ha permitido sostener mis vasos turnos esporádicos no entonces ya eso se acabó porque no no puedo sostener como digo sin trabajo eso entonces los planes que tengo un futuro es irme de lima me voy a ir a una provincia tengo tengo cuatro lugares básicos para casmayo chiclayo piura o tumbes uno de esos cuatro lugares como tengo mi licencia para conducir moto tal vez llegue a conducir una vez alguna vez yo juego a veces así como con esos cálidos de mi infancia me divierte me entretengo un rato y me disipa porque sé lo que me entretiene es el movimiento de las ruedas bien yo miro las ruedas y miro las ruedas cuando roncaras y era cuando era niño y es como si me causa imaginación para desarrollar ideas inventivas imaginación básicamente mirando las ruedas etcétera entonces yo he pensado afincarme más más fehacientemente en tumbas porque porque yo pienso cuando tenga dinero y ahorre con lo poco que sea lo más rápido posible pienso invertir en huaquí es que ya es ecuador pienso invertir en poner un negocio poner un negocio ya sea de algo así como como un negocio de ayuda social eso es conveniente porque cualquier gobierno que vea que una persona extranjera está interesada en lucrar para ayuda al prójimo es como lo que pasa en eeuu no lo que pasaba hace años muchos y más sin papeles indocumentados y se metían a por ejemplo a ser bomberos eso resultaba en un antecedente importante a la hora de sacar los papeles entonces yo pienso y yo pienso ir a huaquillas y poner un establecimiento de negocio con fines sin fines de lucro como yo tendría mi trabajo en tumbas yo pondría una negocio sin fines de lucro en ecuador para ayuda social digamos para ayudar a niños a estudiar o a madres violentadas señoras violentadas señoras violentadas ancianos 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 sin sin posibilidad de alimentos medicinos entonces podría en poco sentido en poco inicialmente en poco no sentido sino en poco dinero apoyarles con los alimentos alimentos que nutren alimentos nutritivos que les sostengan y poco a poco cuando se haya hecho conocido buscaría colaboración de entidades como ese no como yo mire este es el programa que tenemos ese programa que mantengo y he ido a asociar y estoy interesado en conversar con ustedes para que puedan colaborar la asociada la 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 localidad es esto le van a hacer agradecido de todo hacer bien bueno entonces esto hablaré con entidades y podrán colaborar en ese sentido ya crecerá el programa entonces más más allá de no sólo de lograr una con esa actividad una 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 visa lo cual me interesa estar visado tener visa de residente en ecuador entonces más allá de eso es la satisfacción de hacer una obra comunitaria una obra social no que en beneficio a los demás ya entonces ese es el primer plan que tengo y cuanto lo logre en cuanto yo logre la posibilidad de tener documentos en ecuador para 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 vivir allá pienso establecer y venir y venir y venir como tengo una amiga muy cercana muy cercana que vivió en piura entonces estoy cerca ecuador y me permitiría estar en contacto me permitiría estar en contacto con ella y no dejar de frecuentar su persona entonces eso ya son temas personales entonces lo que yo principalmente quiero es tener una no siempre es y vacía siempre ha sido mi plan tener una salida de perú una salida de perú por si acaso tengo que y como estrategia abandonar el país no la verdad no me gusta pero no me gusta por la gente que es muy muy conflictiva siempre he tenido problemas con la gente no es más sin 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 falta de respeto así pero siempre he tenido problemas con la gente siempre siempre entonces mi personalidad no no es achorada no es irrespetuosa no me gusta usar términos no me gusta usar términos vulgares siempre me gusta esto conversar con con términos que si no si bien no son rebuscados aunque puedo lograr eso no me gusta usar términos vulgares porque sobre todo yo que soy hombre y estoy entre personas que no son que no entienden fácilmente el vulgo que como algo anormal o desfasado claro que ahora en esa sociedad muy frecuente eso no es vulgo pero si yo participo en vulgo entonces me devuelven con vulgo y en el sentido de la persona que soy es fácil que me ha conflicto entonces eso yo trato de evitar trato de mantener una línea permanente siempre ya entonces yo eso pienso hacer eso una vez que establezca en ecuador pienso conversar con con mi amiga que vive en piura esto y proponerle ir a hacer negocio en ecuador establecernos en ecuador ya entonces espero que ella su aceptación y así seguirían los planes por ahora quiero comentarles eso empezando un vídeo porque resulta que yo estoy mejorando hace como tres días dos días ya dos ya he amanecido sin dolor ya no me duele es impresionante es un milagro porque a mí me duele la zona de las nalgas y hacia las extremidades se me advencían con dolor todo todo un año y casi cinco meses todos los días les digo era muy muy me agotaba mucho me ha bajado como 20 kilos ya y yo me descuide de ir al médico porque si hubiera el médico hubiese empezado el tratamiento tanto descuido que se me empezó a darmecer la zona del tronco y me ha dado incontinencia entonces ya eso ha estado empeorando entonces bueno quisiera para terminar el vídeo hacerle comentar que me siento mejor ya no siento dolor solamente que ahora ha habido una dificultad muy fuerte que ya no puedo caminar sin dolor es muy fuerte el dolor cuando camino porque me vino un dolor al costado de la rayita de atrás con su respeto con respeto lo digo me vino un dolor muy fuerte cuando camina y eso ha sido eso reciente porque el dolor ha ido me pasa a un lado y aparecía en otro entonces bueno eso ya eso está pasando y se trata de ejercitar bueno muchas gracias por atender este vídeo espero que a las personas que van y están aquí entienden de amistad la verdad yo he sido muy conflictivo en mis escritos en un blog que me siguen en internet por recomendación de una persona cercana porque debido a amenazas que recibía por los escritos recibía amenazas de golpiza amenazas de incluso de muerte y se me recomendó acelerar el lenguaje calentado bueno entonces eso ya pasó quiero montar este vídeo ahorita y les agradezco por su atención y espero que todo vaya bien muchas gracias excelente excelente me voy como de pronto voy a sacar mi licencia para tengo licencia para moto voy a sacar mi licencia de frente para manejar el camión como se hace eso eso se inscribe uno en una escuela de conducción de camiones se inscribe uno para aprender a manejar camiones entonces uno aprende a retroceder a avanzar derecha izquierda a estacionar entonces eso da la mejor capacidad para el manejo de otros autos menores es una buena idea bueno muchas gracias excelente 5 4 3 2 1 0 0 chau gracias chau gracias chau gracias excelente 2 2